Bueno, estoy muy entusiasmada de darles algunos tips, recomendaciones para esta temporada de fiesta. ¿Cuáles son esos calzados que deberías tener incluidos en esa lista de fin de año para que puedas disfrutar toda la noche y no termines destruida? Básicamente son, obviamente, los zapatos de tacón. Fíjate siempre que el zapato internamente sea de piel. Es muy importante, sobre todo para el tema de la sudoración y el baile y toda la cosa. No es lo mismo tener una piel con piel que piel con sintético, porque por eso es que suceden las rojeces en los pies. Otra cosa que es muy importante considerar, obviamente, es el tacón. O sea, trata de siempre probarte el calzado y sentir que es un tacón que te conforta. Y si es plataforma, muchísimo mejor. Nosotros tenemos unas plataformas que te ayudan muchísimo porque además de que tienes la altura, como que te mitiga esa altura el tema de la plataforma. ¿Qué otra cosa? Bueno, muchísimo brillo. En esta temporada lo que no debe faltar es el brillo.